de la ciudad de Guanacasteca. Amigos, televidentes, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Tradiciones de la Bajura, hoy, desde las instalaciones de Radio Pampa, aquí en la ciudad blanca, Liberia, capital de la provincia guanacasteca, donde nos hemos venido a compartir con toda la gente linda de esta gran emisora guanacasteca. Saludamos a nuestros compañeros Hugo Alberto Moraga Zúñiga y a don Edgar Cantón, que es el productor de el programa Pampa de Contraste, que se transmite todos los viernes a partir de las 7 y 15 de la mañana por los 1420 AM de Radio Pampa. Nosotros, con estas imágenes, vamos a aprovechar para ir a una pequeñísima pausa comercial y al regresar, venimos con un programa variadito, primero, las imágenes de lo que fue la pica y leña allá en el Cantón Nicoyano. No le cambie, ya regresamos. Almacén Agrícola Buanagro, todo para la agricultura. Tenemos semilla, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas, herramienta agrícola y maquinaria manual para su finca. Todo en las mejores y reconocidas marcas del país, con una atención personalizada y capacitada profesionalmente en el área de sus cultivos agrícolas. Estamos 200 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz, Antiguo Centro Agrícola. Teléfono 2680-8090, 2680-8090. Llámenos, Almacén Agrícola Buanagro. Mega Super, ahorro todos los días. Le ofrece mega descuentos garantizados todos los días. Mega sábado y domingo, frutas y verduras a precio de feria. Viernes carnicero con descuento del 30 y 35 por ciento en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega domingo de pollo, 35 por ciento de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super, ahorro todos los días. Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA. Ahora con más y mejores servicios médicos, psicología clínica, odontología, ultrasonido en general, enfermería, vascular periférico, ortopedia, cardiología, tratamientos para la piel, control de peso, urología, ginecología y obstetricia, medicina general, certificado de licencia, defunción y médicos. Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA en Santa Cruz, Guanacaste. Ya en Nicoya, Pizza Genesis, la mejor pizza al mejor precio. Pizza Genesis 1 y 2 por más de 10 años en Santa Cruz. Y ahora la número 3 al costado sur del parque en Nicoya. Saboree nuestras deliciosas pizzas, lasaña, espagueti y calzone de 10 de la mañana a 10 de la noche. Servicio Express al 2685 4743. Ya en Nicoya, al costado sur del parque, Pizza Genesis, la mejor pizza al mejor precio. AudioLive Sistemas. Todo equipo de luces y audio. Parlantes, mezcladoras, cabezas móviles, láser, neblina, accesorios para DJ. Estamos ubicados en Santa Cruz, Guanacaste, 200 metros al norte del antiguo Palacio Municipal. Teléfono 2680-0630. Y en Guapiles, 2710-0123. AudioLive Sistemas. Ya llegó la tecnología al taller de servicio San Juan. Ahora con sistema computarizado para medición de gases, mecánica general, mecánica rápida, cambio de aceite, confección de muflas, todo en frenos. Taller de servicio San Juan. 35 años de experiencia. Teléfono 2685 4646. 150 metros este de la Bomba Barrantes. Gustavo Jiménez y un personal capacitado lo esperan. Taller de servicio San Juan. Bar y restaurante Villacosta en Villarreal de Santa Cruz, Guanacaste. Le ofrecemos gran variedad de licores nacionales y extranjeros. cervecitas bien frías, ricas bocas y toda clase de refrescos. Atendidos por un excelente personal. Estamos ubicados al costado oeste de la Plaza de Deportes en Villarreal de Santa Cruz. Bar y restaurante Villacosta. Agencia Yamaha Santa Cruz. Agencia Yamaha Tamarindo. Motos, scooter, cuadra, ciclos, motores fuera de borda y mucho más. Repuestos originales, accesorios y servicio de taller con mecánico titulado Yamaha y todo a los mismos precios que en San José. Personal calificado. Agencia Yamaha Santa Cruz. 200 metros este del Banco Nacional. Agencia Yamaha Tamarindo. Sobre la calle principal a Tamarindo. Buenas amigos de Tradiciones de la Bajura. Programa Premio Tauro Nacional 2014. Estamos acá hoy sábado 8 de noviembre, segundo sábado del mes de noviembre, en la tradicional cofradía que se celebra acá en la ciudad colonial de Nicoya. Una actividad muy legendaria. Vamos a investigar ahorita con algunos de los parroquianos y organizadores para darle datos más fehacientes de lo que se trata esta linda tradición. Hoy nos tocó madrugar para venir a darle cobertura a esta linda actividad que como les reitero tiene muchísimos años de tradición. De antemano felicitar a los organizadores por por invitarnos a esta linda actividad. Vemos mucha organización, mucha gente trabajando, colaborando, el pueblo volcado, dándole pues el respaldo que necesita la ciudad colonial para este para este gran evento. Bueno acá con el mayordomo licenciado José Antonio Aiza para que nos haga una reseña breve una reseña breve de lo que de lo que es la pica de leña en esta cofradía acá en la ciudad colonial. Muy buen día don licenciado. Buenos días. Mire la cofradía nace como la necesidad que tenían nuestros ancestros de picar la leña con la que se iba a comer a preparar las comidas para el gran celebro de la de Guadalupe los días 10, 11 y 12 de diciembre. Entonces para poder hacer esa celebración, para poder hacer, llevar a cabo esa celebración, pues antiguamente como es lógico y es natural se cocinaba únicamente con leña y para obtener esa leña se hacía una actividad desde tiempos inmemoriales porque nuestros ancestros la utilizaban para igualmente picar la leña para la celebración de la pieza del sol o que se celebraba en el solsticio de invierno antes de la llegada de los españoles. Esta celebración de la fiesta del sol fue sustituida por la celebración de la Virgen de Guadalupe que aparece precisamente en México en la misma época. Por ello esta celebración se puede decir que es milenaria y no solo milenaria sino que ya como pica la leña propiamente en conmemoración de la celebración de la Virgen de Guadalupe es una celebración que se remonta a 1544 es decir 470 años a la fecha. Qué bien, una reseña muy elocuente de lo que es, una gran actividad, lo felicito, esperamos a nombre de tradiciones de la bajura que la sigan manteniendo por años y años, por siglos y siglos para que nuestra juventud pues se vaya incorporando también y ir renovando porque esto es así. Las personas pasamos pero la actividad como tal debe de ser siempre creciendo. Así es, lo que se ha mantenido aquí es una tradición como le decía de 470 años, eso no se lo brinca nadie así de fácil, es la tradición más antigua de Costa Rica que combina lo pagano con lo cristiano y que tenemos el gusto y la dicha de haber podido mantener durante esos 470 años en la ciudad de Nicoya, pero aún así es más antiguo, es más de mil años. Correcto, muchísimas gracias licenciado. Buen día. Gracias. 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 ¿Qué es la Estatua del Toro del Parque Bernabéla Ramos? 50 metros norte Ofrecemos ropa para damas, caballeros y niños A los mejores precios Accesorios para teléfonos celulares Aproveche nuestras ofertas Tenemos todo en joyería de acero Visite nuestras dos tiendas en Liberia Una ubicada en el Centro Comercial Sofía Local número 14 frente al parque Y la otra en la Avenida 25 de Julio Tienda Best Price en Santa Cruz y Liberia Gasolinera La Alianza Venta de combustibles las 24 horas del día Un personal capacitado le atenderá Damos servicio de lavado Cortesía para nuestros clientes Arreglo de llantas Mini Super Gasolinera La Alianza Del cruce de Nicoya 200 metros norte Carretera Santa Cruz Teléfono 2685-6325 Gasolinera La Alianza Carnes exclusivas La Santa Cruceña El mejor concepto entre calidad y precio Carnes de res, cerdo y pollo Precio sin competencia Todos nuestros productos son higiénicamente manipulados Carnes exclusivas La Santa Cruceña Atención con responsabilidad, seriedad y compromiso Teléfono 2680-4953 En Santa Cruz 100 metros al sur y 20 metros al este del Banco de Costa Rica Carnes exclusivas La Santa Cruceña El mejor concepto entre calidad y precio Empeños Lavajura La solución a sus problemas económicos Empeños sobre joyas, artículos eléctricos, herramientas eléctricas Compramos el oro al mejor precio del mercado Estamos en el Barrio Buenos Aires En Santa Cruz, Guaracaste Atención personalizada De su propietario Francisco Vargas Quirós Teléfono 2680-3335 Empeños Lavajura Centro Turístico Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Ofreciéndoles los siguientes atractivos para familias, instituciones y grupos organizados Tours en bote Canopy Tours Tours cultural Que incluye visita al trapiche Casa del sabanero Y la deliciosa comida criolla Visite el redondel para monta de toros Servicio de restaurante Servicios para eventos privados Nuestros teléfonos 2200-4622 Celular 8709-0036 Nos encontramos ubicados 16 kilómetros al sureste de la entrada principal de Filadelfia Carretera Azucarera El Viejo Carrillo Guanacaste Centro Turístico La Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Renta Equipos Salas Pioneros en alquiler De equipos para construcción Como batidoras Generadores eléctricos Rompedores Compresores portátiles Compactadores Planchas vibratorias Andamios Y mucho más Visítenos en Huacas de Santa Cruz Kilómetro y medio Carretera Tamarindo Teléfono 2653-8387 Propietarios Carlos Salas Y Magaly Rodríguez Renta Equipos Salas Imprenta diría en Santa Cruz Guanacaste Le ofrecemos todo en papelería Facturas Tarjetas de presentación Cumpleaños Matrimonios Confección de sellos Empastes Cinta de graduación Además placas para bóvedas Le atiende la familia Barrantes Navarro Al teléfono 2680-264 Estamos ubicados diagonal a la Clínica del Seguro Social en Santa Cruz Guanacaste Somos Imprenta diría Estamos aquí con el amigo Nicoliano Don Claudio Jiménez Don Claudio, ¿su edad? Tengo 68 años 78 años 68 años ¿Y cuánto es de participar en La Piqueleña? 23 años ¿23 años? ¿A qué se debe esta tradición suya? ¿Una devoción o cómo? Una devoción de la Virgen Correcto ¿Y qué le puede decir usted un mensaje para la juventud? Ojalá siguieran la tradición esta como la llevamos nosotros los viejos Correcto Don Claudio, muchísimas gracias y no lo atrasamos porque está dura la trajena todavía, muy amable Ok, muchas gracias Bueno, gracias Aquí estamos donde está el epicentro de este evento, de esta tradición y nos encontramos con una dama que está poniéndole bonito al hacha ¿Cómo le va, Lisette? Muy bien, gracias a Dios ¿Usted es de? Matambudio Jancho Matambudio Jancho, ¿siempre ha volado hacha? Bueno, yo tengo, sí, pero no aquí, primera vez que vengo aquí ¿Ah, es la primera vez que viene? Mi abuela sí ha asistido hace años Ah, ¿su abuela ha venido a picarle? Sí, a su cena alemán ¿Y todavía viene o no? Sí, claro, ella la que hace la tiste ¿A dónde está? Debe estar allá, en los camperos Oiga usted, ¿ah? ¿Ella sí siempre todos los años? Todos los años ¿Y cómo se decidió este año? J, porque ya me animó Le metieron carbón Y a mí me gusta venir aquí, pero nunca había probado ni a ver de venir a rajaleña Pero yo siempre de rajaleña, donde yo vivo siempre de rajaleña Siempre, siempre de rajaleña Sí Bueno, muchas gracias Bueno, qué gracias Gracias, una dama que también le pone sabor a esta tradición Aquí en la picarleña Don Rafael Ángel Medina Granados ¿La edad me dijo? Siete, dos Setenta y dos años ¿Desde hace cuánto usted se dedica a esta linda tradición? Bueno, desde que tenía uso de razón Que ya manejaba el hacha Y más o menos una edad de diez años De unos diez años Eso es algo que se lo heredó su padre o alguien ahí por ahí, ¿no? Sí, antes eran los trabajos que nuestros padres los enseñaban Y gracias a Dios, pues, se lo agradezco porque En un tiempo viví de esto Y por cierto, los consejos que ellos les daban muy buenos Mi madre, que ella era educadora Gracias a Dios nunca aprendimos dicho de tomar guarro ni cigarros, nada de eso Perfecto, Don Rafael Ángel, muchas gracias Y lo dejamos para que continúe en su labor Gracias Vean ustedes lo bonito que es las tradiciones guanacastecas Las tradiciones guanacastecas se conservan por los siglos de los siglos Precisamente porque hay personas interesadas en seguirlo cultivando Es el caso de Yelary Con quien vamos a conversar En compañía de su hermano es este, Yelary Los nombres, disculpen Mi nombre es Yelary Él se llama Yeuri Y él se llama Eduardo ¿Ustedes vienen de? Iguanita Del barrio Iguanita ¿No nos regalaría usted unas palabritas para instar a los otros niños de otras comunidades para que se unan? Yo pienso que es bonito estar aquí porque es una tradición muy bonita Y que se animen y vengan Muchísimas gracias, suerte en su recorrido, gracias En compañía de Don Nelson Mora Una persona muy querida, muy conocida acá en la ciudad colonial de Incoya Él se encarga de alimentar a la gente y con un producto de mucha calidad Don Nelson, como buen nicoyano también pues aparte de hacer su negocio Haciéndose presente en esta linda actividad de la piqueleña Que es tradicional para, como víspera, como preámbulo de las fiestas en honor a la Virgen de Ubalup Bueno, primero que todo, un saludo Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda Y decirles pues que aquí estamos a la orden Estamos para servirles y que realmente la oportunidad es lindísima Y ofrecerles nuestro producto De verdad que lo hacemos con todo cariño, con todo amor Pensando en el bienestar de cada uno de ustedes Mi número de teléfono para contacto 86 43 85 90 Perfecto, muchas gracias Gracias Mega Super Ahorro todos los días Le ofrece mega descuentos garantizados todos los días Mega sábado y domingo Frutas y verduras a precio de feria Viernes carnicero con descuento del 30 y 35% En cortes de carnes y embutidos seleccionados Mega domingo de pollo 35% de descuento en todos los cortes de pollo Estamos ubicados en Santa Cruz Liberia Playas del Coco Villarreal y Tilarán Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche Mega Super Ahorro todos los días Clínica Integral Santa Cruz 150 metros al oeste del AIA Ahora con más y mejores servicios médicos Psicología clínica Odontología Ultrasonido en general Enfermería Vascular periférico Ortopedia Cardiología Tratamientos para la piel Control de peso Urología Ginecología y obstetricia Medicina general Certificado de licencia De función y médicos Clínica Integral Santa Cruz 150 metros al oeste del AIA En Santa Cruz Buenacaste Ya en Nicoya Pizza Genesis La mejor pizza Al mejor precio Pizza Genesis 1 y 2 Por más de 10 años en Santa Cruz Y ahora La número 3 Al costado sur del parque en Nicoya Saboree nuestras deliciosas pizzas Lasaña, espagueti y calzone De 10 de la mañana a 10 de la noche Servicio Express Al 2685-4743 Ya en Nicoya Al costado sur del parque Pizza Genesis La mejor pizza Al mejor precio Audio Live Sistemas Audio Live Sistemas Todo en equipo de luces y audio Parlantes Mezcladoras Cabezas móviles Láser Neblina Accesorios para DJ Estamos ubicados en Santa Cruz Guanacaste 200 metros al norte del antiguo Palacio Municipal Teléfono 2680-0630 Y en Guapiles 2710-0123 Audio Live Sistemas Ya llegó la tecnología Al taller de servicio San Juan Ahora con sistema computarizado Para medición de gases Mecánica general Mecánica rápida Cambio de aceite Confección de muflas Todo en frenos Taller de servicio San Juan 35 años de experiencia Teléfono 2685-4646 150 metros este De la Bomba Barrantes Gustavo Jiménez Y un personal capacitado Lo esperan Taller de servicio San Juan Bar y restaurante Villacosta En Villarreal De Santa Cruz Guanacaste Le ofrecemos Gran variedad de licores Nacionales Y extranjeros Cervecitas bien frías Ricas bocas Y toda clase De refrescos Atendidos Por un excelente personal Estamos ubicados Al costado oeste De la Plaza de Deportes En Villarreal de Santa Cruz Bar y restaurante Villacosta Agencia Yamaha Santa Cruz Agencia Yamaha Tamarindo Motos Scooter Cuadraciclos Motores fuera de borda Y mucho más Repuestos originales Accesorios Y servicio de taller Con mecánico titulado Yamaha Y todo A los mismos precios Que en San José Personal calificado Agencia Yamaha Santa Cruz Doscientos metros desde Del Banco Nacional Agencia Yamaha Tamarindo Sobre la calle Principal a Tamarindo Atendidos Sydom Con unos buenos amigos nos fuimos a parrandear A tomarnos un chicheme y a la lupita a festejar A tomarnos un chicheme y a la lupita a festejar A la cofradía llegamos y el nacume principal Veinte guacales de chicha y uno tamale nos quiere dar Quince guacales de chicha y uno tamale nos quiere dar Que bonita esa cholita y como marca el compás Reboleando la escadera de aquí para allá y de allá para acá Bien sonora la marimba, me da ganas de bailar Pero no puedo pararme, me siento al mareado, ay que calamidad No puedo pararme, me da ganas de bailar No puedo pararme, me da ganas de bailar No puedo pararme, me da ganas de bailar Un saludo a tradiciones de la bajura, creo que bonita Y como marca el compás, reboleando la escadera de aquí para allá y de allá para acá Bien sonora la marimba, me da ganas de bailar Pero no puedo pararme, me siento al mareado, ay que calamidad Ya no me den más chicheme que me estoy cayendo, que me estoy cayendo Los tamales que comimos mamacita linda se me están saliendo En las fiestas de Nicoya sale la yeguita y se pone a bailar Y si le dan carbolina, sigue la parrata por todo el lugar Y si le dan carbolina, sigue la parrata por todo el lugar Muy buenas, me encuentro con la sorpresa De tener la presencia de ocho representantes De la guapura, hermosura, preciosura nicoyana Ellas son las candidatas al reinado de las fiestas patronales de Nicoya 2005 Así que ellas se van a presentar, van a decir el nombre Y nos van a invitar a alguna de las actividades, empezamos Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina López Soy de barrio San Martín y los invito a que el 31 de enero Vengan a la coronación de la reina de las fiestas Mi nombre es Nazaret y los invito porque tendremos invitados especiales de la parándula Vengan y disfruten Mi nombre es Paula Dalorzo y los invito el domingo 1 de enero A la entrada del Santo San Blas Que sale a las 3 pm de Nambí de Nicoya Gracias Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Fabiola Vargas Soy candidata al reinado de las fiestas patronales 2015 Nicoya Los invitamos para que vengan a los conciertos nacionales Tanto como internacionales Para que vengan y disfruten y cooperen con nuestra tierra nicoyana Mi nombre es Katherine Villegas Soy candidata de las fiestas patronales de Nicoya Los invito para que el sábado 7 de febrero vengan y participen en el tope Muchas gracias Buenas, mi nombre es Etergelens y los suerte Los invito al verano toreado el sábado 7 a partir de las 4 de la tarde Hola, mi nombre es Hillary Contreras y quiero invitarlos a las fiestas patronales 2015 Nicoya Mi nombre es Cintia, vengo del portal de Belén y los esperamos a todos, gracias Bueno, muchas gracias Buenas invitaciones, así no se pueden perder las fiestas patronales de Nicoya 2015 Bueno, nos encontramos con una participante que estuvo dentro de toda esta linda actividad Esta linda tradición, bailando, disfrutando, gritando Desde que salimos allá del sector de casitas hasta aquí a la cofradía ¿Cuál es el nombre suyo? Yo me llamo María Isabel García Díaz, pero me dicen Chabela Participo en esta tradición porque la Virgen de Guadalupe me ha dado mucha fuerza A pesar que desde el 2011 he venido con bastantes problemas, bastante enfermedad Y yo sé que ella me va a sacar adelante por todo esto que le he estado brindando Y que al pueblo de Nicoya, a todo el pueblo de Guanacaste, Nicoya Que nos están aquí viendo, les damos mucha salud, muchas bendiciones a todos Y que el Señor las tenga con mucha salud a todas estas personas de las cofradías Las que están allá adentro en la cocina Para que ellas puedan seguir adelante con esta tradición Aquí en Nicoya, Guanacaste, Chabela, para servirles No, pero no se puede ir sin pegar un grito Porque dice que aquí todo el mundo dice que pega gritos ¡Viva Nicoya! Tienda Best Price en Santa Cruz Estamos de la estatua del toro del Parque Bernabélla Ramos 50 metros norte Ofrecemos ropa para damas, caballeros y niños a los mejores precios Accesorios para teléfonos celulares Aproveche nuestras ofertas Tenemos todo en joyería de acero Visite nuestras dos tiendas en Liberia Una ubicada en el Centro Comercial Sofía Local número 14 frente al Parque Y la otra en la Avenida 25 de Julio Tienda Best Price en Santa Cruz y Liberia Gasolinera La Alianza Venta de combustibles las 24 horas del día Un personal capacitado le atenderá Damos servicio de lavado Cortesía para nuestros clientes Arreglo de llantas Mini Super Gasolinera La Alianza Del cruce de Nicoya 200 metros norte Carretera Santa Cruz Teléfono 2685 6325 6325 Gasolinera La Alianza Carnes exclusivas La Santa Cruceña El mejor concepto entre calidad y precio Carnes de res, cerdo y pollo Precio sin competencia Todos nuestros productos son higiénicamente manipulados Carnes exclusivas La Santa Cruceña Atención con responsabilidad, seriedad y compromiso Teléfono 2680 4953 En Santa Cruz 100 metros al sur y 20 metros al este del Banco de Costa Rica Carnes exclusivas La Santa Cruceña El mejor concepto entre calidad y precio Empeños Lavajura La solución a sus problemas económicos Empeños sobre joyas, artículos eléctricos, herramientas eléctricas Compramos el oro al mejor precio del mercado Estamos en el Barrio Buenos Aires En Santa Cruz, Guaracaste Atención personalizada de su propietario Francisco Vargas Quirós Teléfono 2680 3335 Empeños Lavajura Centro Turístico Casona El Viejo En Carrillo, Guanacaste Ofreciéndoles los siguientes atractivos para familias, instituciones y grupos organizados Tours en Bote Canopy Tours Tours cultural Que incluye visita al trapiche, casa del sabanero y la deliciosa comida criolla Visite el redondel para monta de toros Servicio de restaurante Servicios para eventos privados Nuestros teléfonos 22004622 Celular 87092036 Nos encontramos ubicados 16 kilómetros al sureste de la entrada principal de Filadelfia Carretera Azucarera El Viejo, Carrillo, Guanacaste Centro Turístico Centro Turístico, La Casona El Viejo, en Carrillo, Guanacaste Renta Equipo Salas Renta Equipo Salas Pioneros en alquiler de equipos para construcción Como batidoras, generadores eléctricos, rompedores, compresores portátiles, compactadores, planchas vibratorias, andamios y mucho más Visítenos en Huacas de Santa Cruz Kilómetro y medio, carretera Tamarindo Teléfono 2653-8387 Propietarios, Carlos Salas y Magaly Rodríguez Renta Equipo Salas Imprenta diría en Santa Cruz, Guanacaste Le ofrecemos todo en papelería Facturas, tarjetas de presentación Cumpleaños, matrimonios Confección de sellos Empastes, cinta de graduación Además placas para bóvedas Le atiende la familia Barrantes Navarro Al teléfono 2680-264 Estamos ubicados diagonal a la clínica del seguro social en Santa Cruz, Guanacaste Somos Imprenta diría Bien amigos, regresamos de nuestra pausa comercial y vamos con las imágenes, Hugo Alberto, Moraga y Zúñiga El carrusel de los típicos de Santa Cruz En la actividad allá en Santa Ana de Belén En el año 2005 viene la primera acción Es el huraño de Randall, más bien con Randall García El cambio a la redondera y ahí el indio se va Se va, no lo caliente en la primera acción que presenta La hacienda Santa María, José Miguel Jiménez Elizondo Con este toro llamado el huraño Supercolonial de Guanacastecos Para Guanacastecos Todo en abarrotes, carnes, verduras Licores nacionales y extranjeros Le atendemos de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche De lunes a sábado y los domingos De 8 de la mañana a 12 y medio día Estamos ubicados frente a la entrada principal Del mercado municipal en la ciudad colonial de Nicoya Somos Supercolonial de Guanacastecos Para Guanacastecos Bueno, nos vamos a la segunda acción Dentro de poco cuando viene Ricardo Gutiérrez 27 de abril, atención En el famoso Micablanca de la hacienda Santa María Ahí pidió puerta, viene el cambio a la redondera Ahí se va el forjeado Vuelve a enderezarse Este es Ricardo Gutiérrez 27 de abril Después la naufraga una, dos veces Y al final tiene que irse el montador De los lomos de este animal En la presentación número 2 Bueno, quiero iniciar la tanda de saludos Saludando a don Víctor Pizarro De la Municipalidad de Santa Cruz Bernal Pizarro de la Municipalidad de Santa Cruz Víctor Pizarro es otro Ah, es el popular matador Saludos para Chindón en Filadelfia Y para Mauricio Moraga El popular Popoti Allá de la SMN San Martín de Nicoya Muy bien, ahí se va Ricardo Gutiérrez de este Micablanca Cuando nos vamos a la jugada en Albarta Atención El agachado ya va a llegar al Bramadero Adivinen quién lo va a montar Sí Este es Mario Ramírez Desde Santa Ana de Belén Se le conoce como La Gata La Gata de Santa Ana Que su retiro fue precisamente en el Micablanca Atención Ahí está agarrado en las coyundas Un poquito hacia atrás En cualquier momento va a pedir que se lo larguen Mario Ramírez La Gata Ahí está el cambio El cambio Arriba Con potencia Ahí está espoleando Mario Ramírez A este Toro de la Santa María Hasta el final Ahí va el cuarteo de Baquetero Bien, bien pegado Está Mario El cambio a la redondera En este agachado Una, dos veces Controla muy bien la acción A este que es oriundo de Santa Ana de Belén Y ahí un poco accidentada Se baja este montador de Santa Ana Llamado Mario Ramírez En la jugada número tres Quiero agradecer Hugo Alberto Moraga y Zúñiga A Don Jaime Prado De Pizza Genesis La mejor pizza al mejor precio Con dos locales en Santa Cruz Y ahora uno en Nicoya Y también a Juan Barrante De Gasolinera La Alianza Y a Gustavo Jiménez De Taller Mecánico San Juan Que fueron las personas Que nos apoyaron Allá el pasado fin de semana En las grabaciones de La Piqueleña Imágenes que hace unos minutos atrás Pudimos observar a través De la pantalla de Anexión TV Canal 36 Bueno llegó el que fuera a mi mano De la Hacienda Santa María El Florcita A la manga de salida Viene desde Cartagena Dentro de poco Rafael Ángel Sánchez Se le conoce como la tortilla Este es el nieto De la afinada Carlota Allá en Cartagena La mujer que le tenían miedo Los árbitros Del Cantón de Santa Cruz A más de uno Se apió A pura pedrada limpia De esta afinada Carlota Allá en Cartagena De Santa Cruz Aquí viene su nieto Rafael Ángel Sánchez La tortilla A jugar El Florcita Dentro de poco En la acción Número 4 Que presenta la Santa María Ahí está listo Respira hasta los talones Como lo dice Fabio Catalino Lara Cabalceta En cualquier momento Viene la acción En cualquier momento Viene la jugada Ahí está Rafa Sánchez Pidiendo puerta Y viene el cambio El cambio El cambio A la redondera De nuevo va con él Ahí está Rafa Sánchez Y se nos va Se nos va de esta acción Con el Florcita Como la vio Don Edgar Cantón Excelente Monta Nuestra tradición Es guanacasteca Eso es excelente Para imprimirle A nosotros Los jóvenes guanacastecos Que hay que seguir Nuestras tradiciones Muy bien Ahí observamos entonces A Rafa Sánchez En esta jugada Presentación Número 4 Saludos especiales Aquí en la ciudad Blanca de Liberia Para Don Roque Mairena También para Asunción Gutiérrez Chuchito Allá de la comunidad De Guayabal De Santa Cruz Basta Guayabal Cuando viene 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 Ricura Atención Pedro Vallejo Del San Pedrano A jugar Este Ricura De la Hacienda Santa María Otro buen toro Que tenía Don José Miguel Jiménez Elizondo El Chemi Ahí pidió puerta El San Pedrano Le revienta Desde la pura entrada Al cambio La redondera No va con él Se cayó El típico Se cayó El San Pedrano Pedro Vallejo Estamos en esta acción Con el famosísimo Y los típico Y los típicos Cuando viene Heiner Gómez De noviembre De noviembre Cumple 90 años La abuela De nuestro compañero Hugo Alberto Moraga 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 90 años Llegará Hugo Alberto Los 90 No crea No hombre Cuesta mucho Cachorro Con este tren De vida Que se gasta uno Muy bien Ahí está la salida Que hace el montador De este famosísimo Tajonas Cuando viene Danilo Briseño De allá En la comunidad de Arado Este Danilo Briseño El flaco El aradeño Atención Llegó A la manga de salida No es el hermano De Juan Carlos Pensamos que era Pirulo No, no, no Este es el flaco Briseño De Arado De Santa Cruz Ahí con su cuchilla Va a pedir puerta Viene el cambio Arriba Con potencia Espoleando Redondero Redondero De nuevo el cambio Va con él El flaco Bonita La manera de espolear De Danilo Briseño En este toro Que presenta el roble De Pastor de Jesús Arrieta Sánchez Ahí va a buscar la salida Muy rápido Ya Danilo Briseño En esta acción Número 7 Aquí en la fiesta De Santana De Belén Año 2005 Quiero saludar A todos los montadores Oriundos De esta ciudad blanca El caso De Jackson Rui Verdad Ahí en Cañas Dulces De Kevin Gutiérrez El Yankee Y también A Douglas Peña Verdad Que son los montadores Que nos visitan Allá Casi siempre Allá En En las fiestas Típicas Nacionales Y también Al Negro Alvarado Verdad Saludos para todos ellos De parte de todo el staff De Tradiciones De La Bajura Y a Chicotierra ¿Se acuerda de Chicotierra? A Talón de Acero También Bueno Walter Rodríguez El Chirimba Atención Llegó En el Cuecha Grabando Tradiciones De La Bajura Bueno Agradecimiento A Don Jaime Prado De Pizza Genesis A Juan Barrantes De Gasolinera La Alianza Y a Don Gustavo Jiménez De Taller Mecánico San Juan Que pues Hicieron posible Nos ayudaron Para poder realizar Las tomas De la famosa Piqueleña Que es toda una tradición Hugo Alberto Cuando viene Montiel Atención Lucero Llegó Lucero Lucero A la manga Tauro Como mejor Baquetero Según la afición A Jorge Cubillo Allá en El residencial Corovisí En Santa Cruz Guanacaste Saludos especiales Don Edgar Cantón Vamos a mandar un saludo A mi amigo A la heladería Fantasía En Filadelfia Y la Ice Toss En Santa Cruz También Queremos mandar un saludo A mi amigo Transporte Gogo Y Seafood En Marisquería El Coco Lo cual Muy prontamente Tendremos un local Aquí cerca De nuestra Radio Pampa Ah Bueno Saludos para toda la gente Playa del Coco Febrero Van a hacer Las fiestas Ahí Tenemos la invitación Desde ya De Don Alex García Cuando viene Didier Mayorga Este es el hermano Del carachón Rabia Hacienda la pinta Martín Vallejos Atención Le tocó un buen toro Vamos a ver Didier Ahí pidió puerta El cambio Se resbala Arriba con potencia Y se nos va Desarmado Completamente Didier Mayorga De esta acción Con este toro Llamado El Rabia El popular Chichila Verdad Oiga Este saludo Este saludo Es de cierre Lo mejor se queda Para el cierre Para Don Mayron Rangel Ahí en Barrio Lajas De Santa Cruz Guanacaste Saludos especiales Para Burbuja Saludos para Mayron Y para toda su familia Para la jefa Para Doña María Liboria Rangel Para Baster Y para toda la gente Linda Ahí en Barrio Lajas Bueno nos vamos Con Rudy Zamora El indio Del barrio Buenos Aires El jugo de piña Es el toro Arriba Jalando Desarmado Y se nos va Rudy Zamora De esta acción Con el jugo de piña Saludos también especiales Para Javier Ruiz En la comunidad De Tres Ríos Allá en En la ciudad capital Para Flor y Torres En San Martín Y para un efectivo De la fuerza pública Para Gigi El saludo Muy especial En este programa Tradiciones de la bajura Premio Tauro Año 2014 Bueno ahí está El cuarteo De los baqueteros Con esta presentación Que tiene El carrusel De los típicos Donde Luis Carlos Madrigal Era directivo De esta agrupación De monta El chino Corrompido Como le decimos nosotros Ah El coco madrigal Que estuvo el cumpleaños Atención Llegó Mario Ortiz El Che Huevo Rancherito Es el nombre del toro Ahí pidió puerta Che Huevo de Río Cañas Un toro que se va Hacia el fondo El cambio El cambio Un poco tímido Ahí con Mario Ortiz El Che Huevo Que lo está dominando Busca La integridad física Del montador Ahí Va dominando Por completo Este montador De la dinastía Los Che Huevos De Río Cañas Es Mario Ortiz En el rancherito Un toro Vallo claro De la pinta Y ahí la salida La salida La salida La hace En movimiento Cantón Bueno Excelente monta Excelente monta Esto es nuestra tradición De la bajura Vamos a mandar un saludo A mi hija Samantha Gutiérrez La cual es la secretaria De nosotros En Radio Pampa Bueno para ella El saludo cordial Desde La cabecera de Cantón Allá de Carrillo Desde Filadelfia Si así es Saludos especiales Para ella Bueno en las imágenes Un Mario Ortiz Que pasaba Sus mejores momentos Con la agrupación De los típicos En estas montas Santa Ana De Belén Año 2005 Hace qué Hace nueve años Hace nueve años Cuando la fiesta En Santana Derroncada ¿Verdad? Bueno cuando nos vamos A esta acción Con Giancarlos Peñapú El negro De los colochos Ahí pidió puerta Un toro Que se va hacia el frente Buscando campo Arriba Con potencia Ahí está Moya de Chirco Representado En Giancarlos Peñapú También Como le dice Cachorro En sus mejores momentos Está el negro De los colochos Haciéndole la pega A este toro Que es propiedad De Martín Vallejo De Hacienda La Pinta Va a buscar la salida No le complicó Para nada A Giancarlos Peña Este toro De la Hacienda La Pinta Y rápidamente Va a buscar la salida Muy bien Lo hace en movimiento El montador De los típicos Giancarlos Peña Con estas imágenes De la fiesta Santa Ana 2005 Nosotros vamos a aprovechar Para ir a una pausa comercial Y regresamos Con todos ustedes No le cambien Gasolinera La Alianza Venta de combustibles Las 24 horas del día Un personal capacitado Le atenderá Damos servicio de lavado Cortesía para nuestros clientes Arreglo de llantas Mini Super Gasolinera La Alianza Del cruce de Nicoya 200 metros norte Carretera Santa Cruz Teléfono 2685 6325 6325 Gasolinera La Alianza Ya llegó la tecnología Al taller de servicio San Juan Ahora con sistema Computarizado Para medición de gases Mecánica general Mecánica rápida Cambio de aceite Confección de muflas Todo en frenos Taller de servicio San Juan 35 años de experiencia Teléfono 2685 4646 150 metros este De la Bomba Barrantes Gustavo Jiménez Y un personal capacitado Lo esperan Taller de servicio San Juan Ya en Nicoya Pizza Genesis La mejor pizza Al mejor precio Pizza Genesis 1 y 2 Por más de 10 años En Santa Cruz Y ahora La número 3 Al costado sur Del parque En Nicoya Saboree Nuestras deliciosas pizzas Lasaña Espagueti Y calzone De 10 de la mañana A 10 de la noche Servicio Express Al 2685 4743 Ya en Nicoya Al costado sur Del parque Pizza Genesis La mejor pizza Al mejor precio Mega Super Ahorro todos los días Le ofrece Mega descuentos Garantizados Todos los días Mega sábado Y domingo Frutas y verduras A precio de feria Viernes carnicero Con descuento Del 30 y 35% En cortes de carnes Y embutidos Seleccionados Mega domingo De pollo 35% de descuento En todos los cortes De pollo Estamos ubicados En Santa Cruz Liberia Playas del Coco Villarreal Y Tilarán Horario de atención De 7 de la mañana A 9 de la noche Mega Super Ahorro todos los días Centro Turístico Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Ofreciéndoles Los siguientes Atractivos Para familias Instituciones Y grupos organizados Tours en Bote Canopy Tours Tours cultural Que incluye Visita al Trapiche Casa del Sabanero Y la deliciosa Comida Criolla Visite el Redondel Para monta de toros Servicio de restaurante Servicios Para eventos privados Nuestros teléfonos 22 00 46 22 Celular 8709 00 36 Nos encontramos Ubicados 16 kilómetros Al sureste De la entrada Principal de Filadelfia Carretera Azucarera El Viejo Carrillo Guanacaste Centro Turístico La Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Renta Equipos Salas Pioneros en alquiler De equipos Para construcción Como batidoras Generadores Eléctricos Rompedores Compresores Portátiles Compactadores Planchas Vibratorias Andamios Y mucho más Visítenos En Huacas De Santa Cruz Kilómetro y medio Carretera Tamarindo Teléfono 26 53 83 87 Propietarios Carlos Salas Y Magaly Rodríguez Renta Equipos Salas Bueno regresamos Y vamos a conversar Con Carla Ramírez Ella es hija De don Carlos Ramírez El dueño De esta emisora Donde estamos ubicados El día de hoy Radio Pampa Aquí en el puro corazón De la ciudad blanca Bueno Carla Primero que todo Agradecerle la invitación ¿Verdad? Para que este programa Tradiciones de la Jura Viniera a compartir Un espacio radial Con ustedes Y que nos prestaran Las instalaciones Para grabar el programa Número 222 Bueno 222 Es un buen número La verdad A ustedes muchachos Muchísimas gracias Más bien por acoger La invitación Y bueno Medios hermanos Verdad si debe ser En nuestra Pampa Guanacasteca Tenderlos la mano Como medios que somos Radio, televisión, prensa Y pues hacer De la comunicación El mejor de las vías Cuando usted nació Ya existía Radio Pampa Allá en Nicoya Guanacaste Bueno Radio Pampa Tiene 50 años De existir Más o menos Ya en diciembre Estamos celebrando Aniversario Y son Bueno Muchísimos años Ya De ser parte De esta provincia De ser parte De la Pampa Guanacasteca Y de llevar Todo el calor De la Pampa Guanacasteca Con todo el sabor Guanacasteco Como lo decimos nosotros Ahora establecidos Junto con una empresa Hermana Verdad Como es Farmacia Central Del Iberia Establecidos Totalmente Sus estudios En la ciudad blanca Pero contamos Todavía con el Con la repetidora Allá en Nicoya Así es Bueno Como les decía Radio Pampa Inició en Nicoya Hace más de 50 años Por allá andamos Somos ya viejitos Experimentados Digámoslo Y inició Inició De mano De mi papá Y de mi mamá Don Carlos Ramírez Y doña María José Arguello Ellos ambos farmacéuticos Y empresas hermanas La farmacia En el caso de Nicoya Donde se encontraba La radio Cuando inició Farmacia Ramírez Muchos la recordarán Ahí camino al mercado Y ahí estuvimos Durante muchísimo tiempo Y como farmacéuticos Siempre han mantenido Pues la parte De la salud A la mano De la radio Y aquí estamos Ahora en Liberia Farmacia Central Liberia La que más barato vende Muy importante Este detalle ¿Verdad? Y Radio Pampa Como empresas hermanas Siempre pues empujando Esta economía liberiana Y Guanacasteca De la bajura Muchas gracias Doña Carla Ramírez Vamos a una pausa comercial Y regresamos Con más No le cambie Somos tradiciones De la bajura Clínica Integral Santa Cruz 150 metros Al oeste del AIA Ahora con más Y mejores servicios médicos Psicología clínica Odontología Ultrasonido en general Enfermería Vascular periférico Ortopedia Cardiología Tratamientos para la piel Control de peso Urología Ginecología Y obstetricia Medicina general Certificado de licencia De función Y médicos Clínica Integral Santa Cruz 150 metros 150 metros Al oeste del AIA En Santa Cruz Guanacaste Audio Live Sistemas Todo equipo de luces Y audio Parlantes Mezcladoras Cabezas móviles Láser Neblina Accesorios para DJ Estamos ubicados Estamos ubicados en Santa Cruz Guanacaste 200 metros al norte Del antiguo Palacio Municipal Teléfono 2680-0630 Y en Guapiles 2710-0123 Audio Live Sistemas Agencia Yamaha Santa Cruz Agencia Yamaha Tamarindo Motos, scooter, cuadra, ciclos Motores fuera de borda Y mucho más Repuestos originales Accesorios Y servicio de taller Con mecánico certificado Yamaha Y todo a los mismos precios Que en San José Personal calificado Agencia Yamaha Santa Cruz 200 metros este Del Banco Nacional Agencia Yamaha Tamarindo Sobre la calle Principal a Tamarindo Bueno, regresando a esta pausa comercial Seguimos con esta linda sección Que hemos iniciado aquí En Tradiciones de la Bajura Premio Octavro Año 2014 Conociendo nuestra gente Y aquí nos trasladamos Hasta Oriente de Santa Bárbara Para conversar un poco Con Doña Balbina Peralta Villarreal Oriunda de aquí De esta comunidad Del Cantón de Santa Cruz Y que por muchos años Me imagino que Desde infancia Se ha dedicado A lo que es la cocina criolla Doña Balbina Buenas y bienvenida A este programa De Tradiciones de la Bajura Gracias Lo encontramos haciendo Gallina criolla ¿Verdad Doña Balbina? Gallinas criollas Sí señor ¿Cuántas gallinas Ha preparado Para el día de hoy? 54 Creo que son 54 gallinas Como le decía anteriormente Doña Balbina Me imagino que Desde la infancia Usted se dedica ¿Usted se dedica a este tipo De actividad? Sí ¿Quién le enseñó El secreto Doña Balbina? Bueno y ahí Poco a poco Siempre Cuando uno es pobre Ahí va Aprendiendo cosas De la mamá O de algún familiar Y ahí vamos Aprendiendo Poquito a poco Y así va uno Mejorando también La forma de hacer Dígame algo Doña Balbina ¿Qué tipo de comida Guanacasteca Que usted Pues Ha tenido la oportunidad De realizar Bueno La gallina Verdad Este Sudada Entera Que dice uno El arroz de maíz Arroz con pollo Los tamales Que son Tradiciones Verdad Guanacasteca Y también Este Que ahora Poco se usa O poco se hace Es el pozor de chancho Que eso se hace Cuéntame Que ese es el pozor de chancho Con cabeza de chancho Correcto Y con el maíz Muy poco ya ¿Verdad? Ya eso ya Lo importante Que se cocina con leña ¿Verdad? Que ese es otro punto Importantísimo De recalcar Sí Cocinar con leña Aunque Le afecta a uno La salud Pero Con leña Se cocina mejor Desde aquí Desde Oriente Santa Bárbara Su camión ha sido famosa Y ha trascendido Fronteras ¿Ah? Ah, sí ¿Hasta dónde ha llegado Doña Valvina? Todo Guanacaste Digamos Ajá Sí Muy bien Agradecimiento A doña Valvina Peralta Villarreal Con 76 años Aquí pues Todavía la encontramos En esta Fagina Con estudiantes Del colegio De Santa Bárbara En esta actividad De Gallinas arregladas En Lo que fue Pues Este espacio De Conociendo a mi gente De tradiciones De la jula Vamos a una pausa Y regresamos Con más De este programa Premio Octavro 2014 Somos estudiantes Del CTP De Santa Bárbara Y los invitamos A seguir viendo Tradiciones de la bajura Tienda Best Price En Santa Cruz Estamos De la estatua Del toro Del parque Bernabella Ramos 50 metros norte Ofrecemos Ropa Para damas Caballeros Y niños A los mejores precios Accesorios Para teléfonos Celulares Aproveche Nuestras ofertas Tenemos todo En joyería De acero Visite Nuestras dos Tiendas En Liberia Una ubicada En el centro Comercial Sofía Local número 14 Frente al parque Y la otra En la avenida 25 de julio Tienda Best Price En Santa Cruz Y Liberia Empeños La bajura La solución A sus problemas Económicos Empeños Sobre joyas Artículos eléctricos Herramientas eléctricas Compramos el oro Al mejor precio Del mercado Estamos en el barrio Buenos Aires En Santa Cruz Guaracaste Atención personalizada De su propietario Francisco Vargas Quirós Teléfono 2680 3335 Empeños La bajura Imprenta diría En Santa Cruz Guanacaste Le ofrecemos Todo en papelería Facturas Tarjetas de presentación Cumpleaños Matrimonios Confección De sellos De sellos Empastes Cinta de graduación Además Placas Para bóvedas Le atiende La familia Barrantes Navarro Al teléfono 2680 264 Estamos ubicados Diagonal A la clínica Del seguro social En Santa Cruz Guanacaste Somos Imprenta Diría Bueno regresamos Luego de haber Disfrutado De nuestra Linda sección Conociendo Nuestra gente Y vamos a Despedir A El invitado Que teníamos El día Hoy A don Edgar Cantón El es el Productor Del programa Pampa De contraste Que se transmite A través De radio Pampa Buenas noches Cantón Buenas noches Compañeros Para mi ha sido Un placer Haber participado La segunda vez Con ustedes En estas tradiciones De la bajura Lo cual es un orgullo Y un placer Para mi persona Quiero mandar un saludo A Servicentro Filadelfia En Filadelfia Guanacaste Donde todos Pueden ir A echar gasolina Sin ningún problema Gracias Don Edgar Cantón Todos los viernes A partir de las 7 Y 15 A través de los 1420 AM De radio Pampa Nos vamos Hugo Alberto Si Bueno Agradecido Por la oportunidad De compartir Con la gente Del Iberia Y pues Lógicamente Esperando Pues visitar Más lugares De la provincia De Guanacaste Y este No queda más Que seguir Invitándolos A seguir Lógicamente Observando Este programa Premio Tauro En este año 2014 Somos Tradiciones De La Bajura Y pues Hacemos el esfuerzo Para llevar Todas Nuestras costumbres Y tradiciones A través De su canal 36 Trabamos para ustedes En esta ocasión Hélder Charlo Hernández Cámara 1 Y Control Máster De sonido De sonido Don Jorge Ortega Productor De este programa Y pues De mi parte José Luis Matarrita Decirles Que la pasen bien Que tengan un feliz domingo Nos vemos Nos vemos Si Dios lo permite Dentro de ocho días Buenas noches Trabajo Buenas noches ¡Gracias!